Al parecer ya hay buenas noticias sobre la salud de Vicente Fernández y aquí en Famous ClauseUp queremos darte este gran informe que sé que significa mucho para la familia de Don Chente. Bienvenidos a un nuevo video en Famous ClauseUp. Por fin Vicente Fernández dejó el área de terapia intensiva y fue trasladado a una habitación donde continuará con su proceso de recuperación a casi tres meses del evento que ocurrió en su rancho que lo llevaría a una hospitalización inmediata. Fue durante la tarde del pasado martes 26 de octubre cuando el personal médico que atiende a Don Vicente tomó la decisión de trasladarlo a una habitación especial donde podrá continuar con su tratamiento. Así lo informó el personal médico a través de un comunicado oficial publicado en la cuenta de Instagram de Vicente Fernández. De acuerdo con el informe Vicente continuará internado en las instalaciones del hospital pero desde un punto de terapia intermedia donde continuará bajo estricta vigilancia médica siempre procurando su bienestar y algunos medios han dado a conocer que él sigue estando estable. Nos es grato notificarles que el señor Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva en habitación hospitalaria donde continuará su tratamiento y rehabilitación. Continúa estable, más alerta y cooperador en la terapia. Se puede leer en el comunicado aunque se explicó que el cantante aún tiene inconvenientes con su respiración por lo que todavía requiere de apoyo pero ya de una manera intermitente. Mientras tanto su recuperación en sus funciones de movilidad es lenta pero progresiva también se indicó que ya podrá tener mayor interacción con los familiares que lo visiten. Obviamente que este avance resultó alentador tanto para la familia como para sus amigos y seguidores quienes desde su incidente se mantienen al tanto de su estado de salud. En los comentarios se puede leer que le mandaron bendiciones para el cantante y lo que esperan es que la próxima buena noticia sea su pronta salida del hospital. Luego de tantos rumores que han salido y sabemos que noticias no tan buenas muchos han compartido y por eso a sus hijos les ha tocado salir y aclarar para que los seguidores del cantante no se vayan a preocupar de más y no se sigan extendiendo este tipo de rumores. Y bueno como dije Vicente gracias a Dios salió de terapia intensiva pero aún por seguridad deberá permanecer en el hospital recibiendo atención médica y ojalá gente pueda salir lo antes posible de allí. Si te gustó el vídeo dale like, si es primera vez que pasa suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas el contenido que subimos todos los días. Y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo.